¿Cierto o falso? Pikachu tiene mejillas rojas ¿Eso era? Cierto, una estrategia digna de campeones Hola que tal, soy Dani y hoy les voy a enseñar el juego de mesa Pokémon Trivia de Entrenadores ¿Quién será el mejor entrenador? Te diré algunos datos sobre el universo Pokémon Tú tienes que adivinar si son ciertos o falsos Aunque el mismo juego te indica cómo jugar, también tiene un manual de instrucciones Para responder, presiona la parte blanca de la Pokémon para cierto o la parte roja para falso Que gane el mejor ¿Cierto o falso? Charizard siempre busca oponentes más fuertes ¿Eso era? Cierto Ve a estudiar tu Pokédex ¿Cierto o falso? Psyduck es un Pokémon de tipo psíquico Eso era falso ¡Bien hecho! Pokémon Trivia de Entrenadores ¿Quién será el mejor entrenador? Por detrás podemos apagarlo, encenderlo o dejarlo en modo demo como si no abriéramos la caja Hola Entrenadores Cada uno debe elegir un Pokémon y presionarlo Cuando todos estéis listos, presionad la parte blanca de la Pokémon Ok, Entrenador Amarillo Tu Pokémon es Pikachu Te diré algunos datos sobre el universo Pokémon Tú tienes que adivinar si son ciertos o falsos Para responder, presiona la parte blanca de la Pokémon para cierto o la parte roja para falso Date prisa Solo tienes 5 segundos para responder Tu Pokémon empieza con 10 puntos Si te equivocas, pierde 2 puntos Responde correctamente el mayor número de preguntas posibles hasta que tu Pokémon se quede sin puntos Pero cuidado, el Team Rocket está merodeando ¿Quién sabe qué maldades están tramando? ¡Comencemos! Si les gusta tienen el enlace de compra abajo No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales Nos vemos muy pronto, hasta luego Cierto o falso, Oricorio cambia de estilo de acuerdo con las estaciones ¿Cuál es tu respuesta? Eso era falso, ¡bien hecho!